Ecuador sigue en la ruta del desarrollo sostenible y avanza hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el proyecto Neutralidad en la Degradación de la Tierra, NDT, se van a implementar acciones nacionales y locales para evitar la pérdida de áreas naturales y productivas, fortaleciendo su regulación, planificación y gestión. Reducir la degradación, con incentivos hacia la transición agroecológica, el desarrollo rural sostenible y el acceso a mercados verdes. Revertir el impacto ambiental a través de la restauración ecológica, generando mayor empleo local. Es nuestra oportunidad de proteger la tierra que sostiene los medios de vida de generaciones presentes y futuras. En la sierra y en la costa, desde el páramo a los bosques, unimos esfuerzos para cumplir los compromisos del Ecuador con el mundo. Por un planeta más sostenible y sociedades más prósperas e inclusivas. Juntos podemos evitar, reducir y revertir la degradación de la Tierra.